Y estamos de visita en el Instituto Privado de Educación Especial Madre Teresa de Calcuta para dialogar con la directora a cargo Lorena Carradori, porque sabemos que han estado organizando eventos importantes en estos últimos días, como por ejemplo el bingo, y queremos conocer acerca de este evento que han organizado, cuál fue el objetivo, con qué premios contaron. Sí, el bingo se ha organizado el domingo pasado, el domingo 15, lo organiza la Comisión Cooperadora y es una de las tantas actividades que la Comisión organiza durante el año para recaudar dinero para las necesidades de la institución, que siempre son muchas. En este caso estuvimos abocados todo el año trabajando para poder terminar el Zoom, el salón de usos múltiples de la escuela, donde hubo que hacerle el cielo raso nuevo, el piso y cambiar las aberturas. Entonces, bueno, ya estamos en la etapa final y, bueno, faltaba un empujoncito más. Así que, bueno, ahí surge la idea de hacer este bingo, que, bueno, que nos pareció lindo, la idea que nunca habíamos hecho y que, bueno, gracias a toda la comunidad que ha colaborado con los premios, todos los negocios locales, algunas familias también que se han dicho que sí a esta propuesta, han colaborado con tortas, con distintas cosas y hasta yendo a trabajar. Así que, bueno, muy contentos porque, bueno, la noche estuvo linda y pudimos realizar el bingo. Le pusimos bingo show porque, bueno, también la profe de música, Magali, ha traído a su banda y, bueno, han tocado también en un intervalo del bingo. Y, bueno, ¿y cuál fue la respuesta de la comunidad? Totalmente favorable, o sea, todos se han dicho que sí, desde los premios hasta, bueno, han concurrido, el que no pudo, bueno, colaboró, mandó el cartoncito para que la gente de acá de la cooperadora lo controlara, así que había algunos que tenían 10, 20, 14, pero, bueno, sí, toda la comunidad siempre, siempre con la escuela, nosotros muy agradecidos porque cada cosa que se organiza nos apoyan, nos alientan, sobre todo, así que, bueno, mil gracias para toda la comunidad. Vemos que es una institución esta que se relaciona mucho con la comunidad. ¿Qué otras actividades realizan para vincularse con la comunidad, con otras instituciones? Sí, el objetivo es justamente relacionarnos, volcarnos a la comunidad, que la comunidad nos conozca, eso es una de las cosas primordiales que queremos que por ahí, bueno, la gente conozca el interior de la escuela. En el caso del bingo, la idea era poder hacerlo en nuestra institución, pero, bueno, no se pudo terminar, por eso es que a último momento después se hizo en Sociedad Italiana, para que, bueno, conocieran el establecimiento. Por eso, nosotros queremos que la gente, bueno, pase y conozca, porque hay mucha gente que no tiene idea de cómo funcionamos, cómo es acá la escuela, así que, bueno, por eso que uno intenta hacer cosas para que la gente venga. Dentro de las actividades, lo más importante que uno tiene, que repetimos año a año, es la marcha de la no discriminación, que se hace en los meses de noviembre o octubre, que es el mes de la no discriminación. Bueno, en este caso lo hicimos en noviembre, porque, bueno, los tiempos lo han dicho así, donde, bueno, se invitan a las otras instituciones escolares, las escuelas primarias, de los sextos grados de las escuelas primarias y el nivel medio. Y cada año hay una temática. Este año la temática fue la batucada, por eso que por ahí a lo mejor han escuchado o han visto un poco de barullo por las calles, donde, bueno, nosotros nos enteramos de que tanto las escuelas San Martín, la escuela Malbrán, el instituto, y nosotros con los profes de música estaban trabajando esto de hacer una batucada, los chicos trabajan con instrumentos que confeccionan ellos, entonces, bueno, la idea es poder mostrarlo. Así que, bueno, los invitamos con ese lema, hacer un poco de ruido en las calles. Y, bueno, también gracias a estas instituciones que siempre están presentes y que se toman esta horita para venir con nosotros a marchar por las calles. Uno ve la sombra, pero ahí la gente dice, ¿qué está pasando? Y, bueno, yo creo que ya se están acostumbrando que somos nosotros que estamos en esta marcha. Claro, y es bueno esto de hacer ruido para que la gente sepa que están marchando en contra de la discriminación. Y con respecto a la cantidad de alumnos que tienen en este momento. Tenemos alrededor de 56 alumnos, como siempre, que provienen de las localidades vecinas, las varillas de Playosa, de Carrilobo, también del campo. Tenemos para el lado de Carrilobo cerca del Jumiala y algunos campos que vienen de allá y para el lado de Corral del Bajo también. Nosotros agradecidos porque las municipalidades vecinas tienen los vehículos institucionales que traen a los chicos acá a la escuela, tanto las varillas como Playosa. Y desde el municipio, acá local, hay un remis en donde va a buscar a los chicos hasta el Jumiala, hasta el campo, trae dos chicos de aquel lado y dos chicos del lado de Corral del Bajo que también asisten acá a la escuela. Sí, tenemos una matrícula importante. Es una matrícula importante y tienen el primero, segundo ciclo y también tienen nivel medio. Sí, tenemos todos los niveles. El nivel primario con primer y segundo ciclo y el nivel medio con también primer ciclo y el ciclo orientado. ¿El ciclo orientado con qué especialidad? ¿Qué orientación? El ciclo orientado este año desde Inspección han unificado, ha salido una nueva ley en donde todas las escuelas especiales se reciben de bachilleres. O sea, antes cada escuela especial, de acuerdo a la zona y al objetivo fundacional de cada escuela, tenía una orientación. Nosotros, como nuestra escuela surgió también como anexo del Instituto Belgrano, teníamos también la orientación del colegio. Pero bueno, a partir de este año se reciben todos con el título de bachilleres. Pero bueno, tienen la parte de formación laboral en donde nuestra institución hace un huerta, algo de alimentación, bueno, esas actividades que veníamos haciendo año a año. Eso se continúa y se vincula con la comunidad también de ese modo porque ustedes realizan la venta de los productos de aquí. Exactamente, la venta de los productos y en algunos casos, para la parte de la formación laboral, también hacemos algunas pasantías internas y externas, que es lo que estos últimos años estamos haciendo. En la guardería han hecho pasantías, hemos hecho pasantías en las panaderías, en la biblioteca. Los chicos, bueno, si uno va viendo quiénes están en condiciones de poder hacerlo, no es que todos los alumnos puedan, pero bueno, se los está preparando para esta actividad. Porque en realidad tendrían que ingresar al mundo laboral, ¿verdad? Exactamente, que es el objetivo. El nivel medio es donde uno los prepara para la salida laboral, para la inserción al medio. ¿Y cómo les va con las pasantías? Bien, los chicos están contentos, hay buena predisposición por parte de los lugares a donde uno haya, nos fuimos a preguntar y bueno, son bien recibidos. Lo que pasa es que también eso implica que haya personal disponible para poder acompañarlos, que bueno, que por ahí no está del todo establecido, que bueno, desde acá tenemos que ir y por ahí se complica, hay cosas que se complican, pero bueno, yo creo que hay que ir puliéndolo a eso también para que año a año se vaya dando. Bueno, Lorena, muchísimas gracias. Nos vamos ahora a compartir unas imágenes del bingo que tenemos, que tomó David Peralta. Así que bueno, nos vamos con estas imágenes para que la gente vea también cómo se desarrollaba este bingo, este evento que es el último que ustedes han organizado. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la visita. ¡Gracias! 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 Aplausos 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 Aunque en días, en días, mi amor, no recuerdo nada que así, de mi recuerdo. ¿Dónde está tu amor? Deseaba que me curabas tú. ¿Dónde está tu amor? Deseaba que me curabas tú. ¿Dónde está tu amor? Deseaba que me curabas tú. ¿Dónde está tu amor? Deseaba que me curabas tú. ¿Dónde está tu amor? Deseaba que me curabas tú.